Bueno, primer invitado en vivo de nuestro programa de hoy, vamos a presentarlo Javier. Buen día Axel Garabá, lo tenemos, piloto representante de Speak y Pia. Ahí estaba contando un poquito cómo está el auto, saludos a todas las publicidades, tremenda, me encantó, yo le mangué la camperita. Deje, deje de pedir cosas. Buen día Axel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, preparándose. Sí, sí, bastante. Estamos laburando a full para tratar de llegar para la presentación. Estamos bastante complicados, siempre se va complicando ninguna que otra cosita, pero bueno. Vamos a llegar, vamos a llegar bien. Falta poco. 15 días. Falta nada. Nada, nada, nada. Bueno Axel, queremos que nos comentas un poco lo que pasó en el estival anterior. Tuviste una persona más excelente, quedaste en el puesto número 15. Sabemos que hay mucha gente que te sigue, pero bueno, para comentarle a todos también los afiliados, los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Segundo, ¿qué esperás para este año, este estival 2019-2020? No, la verdad que no tenemos un objetivo, digamos. La verdad que lo que tratamos de lograr, me pongo re nervioso. No, no pasa nada, no pasa nada. Lo que tratamos de lograr es entrar al periodo de vuelta y después si se dan los resultados, veremos qué podemos llegar a lograr. Si se puede llegar a pelear por el 1, lo intentaremos. Pero el primer objetivo es tratar de ganar al final y entrar al periodo. ¿Están dadas las condiciones hoy para que eso ocurra? No se sabe, hasta que no querrá que campeonato. Por el auto, por el auto. Estamos laburando bastante, sí. El chasis está en un muy buen estado. Fernando Saldamando trabaja mucho en el auto para que sea de punta. Y bueno, estamos haciendo un motor nuevo con Martín Saldamando para mejorar lo que teníamos. Así que calculo que va a ser bueno este año también. ¿Cuánta gente hay trabajando detrás de esto, Axel? Y son varios. Están mi viejo, tengo amigos, Carlitos, el Pampa, Yona, Cristian, Brunito, mi hermano, Emiliano. Mi vieja está siempre se mandando Martín. Una genia, una genia. No, somos un montón, la verdad que estoy muy contento por el grupo que tengo. Por ahí me han olvidado alguno, bueno, Gonzalito que está en Cabildo y a veces no puede venir. Pero somos muchos, somos muchos para trabajar en el auto. Bueno, le comentamos a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, que se están perdiendo, se están perdiendo esa imagen excepcional. Ahí va Axel adelante, lo que fue el estival anterior. Nombramos vuelta la página www.vortarizbahía.com. Mirá cómo va el tipo. No, no, Axel se pone nervioso acá y no se pone nervioso ahí, es una cosa muy loca. Realmente es muy osado para manejar, estuvimos presentes en todas las carreras y siempre fue una de las personas que estuvo siempre adelante peleándolo. Así que increíble, mirá de la GoPro cómo se ve. Nada, nada, es realmente este deporte motor ese es apasionante. Así lo ves calladito, tranquilo, pero arriba del auto se transforma, ¿viste? Axel, ¿hace cuánto que estás en esta locura metido tan de lleno? De 2011 que me metí de lleno fue de mecánico de Sebastián Burgos. Éramos amigos y bueno, me llevó un año, justo fue el año que salió campeón, así que lo disfruté muchísimo. Y ya me empecé a meter cuando me fui a vivir a Cabildo, estuve, en el 2012 me fui y tenía muy buena relación con Gastón Pérez, el monito que, bueno, corré, trabajábamos juntos y nada, le empecé a molestar para que me venda un chasis que tenía tirado y ahí arranqué y dije, viejo, vieja, voy a correr, les gusta, ¿no? ¿Tenías qué edad? 23, 22. ¿Y qué dicen mamá y papá cuando le decís voy a correr, es una decisión tomada, me voy a subir a un auto? Nada. ¿Nada? Se pusieron recontentos. No, se recoparon. Le mando un fuerte, saludos por otro, también es compañero de trabajo nuestro, a toda la familia, a Susi, al hermano que hemos compartido unos mates en su casa. La verdad que es una familia excepcional que, aparte, siempre participó en cada evento que realiza la institución. Axel, contanos un poquito qué es para vos, qué significa representar la parte que trabajás con nosotros a Spikipía. Bueno, a mí me enorgullece muchísimo por un tema de que mi viejo siempre estuvo con el sindicato y me crié viviendo lo que es el sindicato, siempre fue delegado. De donde estuvo, tuvo mucho tiempo, veintipico de años creo, no sé. Exacto. Y lo viví muy de cerca, así que estoy muy contento de ahora poder pertenecer también al sindicato que me pudieron lograr entrar en plantas y que, bueno, hoy estoy disfrutándolo de adentro y muy contento, esperemos que sigamos juntos y poder disfrutándolo, disfrutarlo mejor. Un sindicato que te acompaña fuertemente. Sí, 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 me acompaña siempre, está siempre conmigo, nunca me soltó la mano y jamás me la... esperemos que jamás me la salte. No, por supuesto, siempre dejando a Axel la institución bien alto. Sí, 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 siempre hay que... está muy presente para mí la institución y, bueno, yo voy con ellos siempre que pueda voy a estar acompañándolo y yendo a donde tengamos que ir. Bueno, además del sindicato hay varias empresas que te acompañan, querés agradecerles también a ellos. Bueno, déjame agradecerle a Luricentro Sastre, a Dionisio, a Don Gato, que es un pariente mío que siempre nos da una platita, así que lo tenemos ahí simbólico más que nada, no es una publicidad. Así que, bueno, el sindicato de Químicos y Petroquímicos, siempre con nosotros. A Panadería La Nueva, a Electromecánica Dupont, a Taller Cabildo Cars. Distribuidora M, que nos dice la pincha, está muy buena. Te estamos viendo. Te da muy bueno a Real Design, a Bruna, que es la cervecería que nos da, de vez en cuando una cervecita para disfrutar algún asado. Son muchas, así que... Y a los compañeros, los compañeros que realmente se están copando con el tema del 18 de octubre, el apoyo es excepcional, tenemos 600 aproximadamente de tarjetas vendidas y vamos por más, no muchas más, porque bueno, se va a complicar el lugar, para el baile. Pero bueno, realmente agradecidos de la vida de participar, como dice Axel, a la institución. Bueno, y que los compañeros apoyen de esta forma, porque sin ellos no seríamos nada tampoco, porque más allá de la institución que nos brinda un apoyo, si la gente no se copa y nos sigue y apoya esta locura de lo que es el deporte motor, no podríamos hacer semejante locura como va a ser el 18 de octubre, que va a explotar. Sí, sí, no solo para esto, acompañan siempre, en todo. Estuvo muy bueno el Día del Niño, bueno, ahora no sé si estarán completos con los cuatro y las motos en el Enduro de Monte, así que siempre están metiéndole ganas y siempre la gente acompaña, nunca abandonan esto. Nunca abandonan. Te mandan un par de saluditos, rápido, te había dicho hoy, Gustavo, esperá que entro al Instagram, bueno, le mandaste saludos a todos, pero... Miguelito Carrera, bueno, Del Gine, Marcelo, Daniel, Stoker, Imanol García, Gerardo, Vivero, Mauro, Jorge Itomi, Liliana Verónica, Moyano, Jonathan Álvarez, Eduardín, Juan Gilio, Juan Durán, Fer Chuarriola, Batista y Gustavo Rivero, un fuerte abrazo a Axel Graván y a la gente de Cabildo también. Sí, siempre presente Cabildo. Unos genios, va a estar... ¿Una combi sale de Cabildo? Sí, viene una combi para el 18, para los que puedan poder venir, y bueno, que puedan tomar tranquilos y volverse tranquilos. Tranquilos, tenemos audios, tenemos audios en la cara del mismo Yamita. Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Tato Silva, quiero que un saludo a todos los chicos de la radio, a Javier, a Yamita, a nuestro invitado Axel Garabán, y a toda la comisión directiva. Quiero desearles un buen fin de semana para todos los compañeros. Hola chicos, hola Javier, hola Yamila, buenos saludos y muchos éxitos para Axel Garabán en este estival 2019-2020. Muchas gracias, excelente programa. Hola, buen día, Javi, Yami, quería dejarle un saludo grande para Axel Garabán, de todos los compañeros que estamos trabajando acá en la posta de Inflamables, y bueno, mandarle un abrazo grande y mucho éxito. Sigan así con el programa y un saludo para todos los compañeros por el día de ayer, el día químico y petroquímico, y abrazo fuerte para todos, y vamos Axel, mucho éxito, fuerza y adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos por los saludos. ¿Recordás los nombres, Javi, de los chicos que estábamos escuchando recién? Pelado, Álvaro, Tato y bueno, los otros no sé quiénes son, pero bueno, un genio. Tenemos comunicación telefónica, tenemos, ¿no? Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Quién está del otro lado? Buenos días. Hola, Maximiliana Roy. Acá, llamaba para, bueno, para mandarle un feliz día del químico a todos mis compañeros, está la comisión directiva. Un saludo grande ahí para Javi, para Esteban, para vos, Yamila. Y está Axel acá, eh, también, ¿eh? ¿Cómo andás? Axel, sí, sí. Sí, ah, lo está escuchando, lo está escuchando. Sí, se cortó un poquito la comunicación. Ah, está bien. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Lo mejor para lo que viene, para el verano. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo andás? Muchas gracias. Axel, la mejor. ¿Sabés que tenés todo el otro apoyo? Sí, 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 siempre, siempre contigo con ustedes. Vamos, que te ponemos todas las fichas a vos y al team del sindicato. Sí, sí, vamos a andar bien todos en general. Muy bien Florencia en el inverno, así que vamos a ver qué pasa ahora en el estival. Esperemos que siga mejor por ese camino. Che, Maxi, Maxi Ardoi, un loco lindo, compañero nuestro. Es un loco de la guerra acá, también lo conoce mucho. Lo conocemos no solamente fanático del deporte motor, sino también excelente persona. Todo lo que hace, lo hace con mucho guau. Así que yo le quiero preguntar, ¿cómo estamos con los autos de Gustavo y de Flor? Mirá, el auto de Gustavo ya está listo, esperando nomás la cena de presentación que vamos a hacer, el 18 de octubre. Me metí precioso. Y el auto de Florencia, estamos terminando la planta impulsora y ya está ya casilita también. Bueno, entonces ya hay mucha gente trabajando, obviamente, para que esto esté en tiempo y en forma como corresponde, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenemos un grupo de gente muy grande y gente que vino a colaborar y los mecánicos también, de los dos equipos. Y estamos metiéndole para poder llevar el 18, pero ya prácticamente lo tenemos en un 90%. Ya está. Falta nada, pero está cocinada la cuestión. Sí, sí, está cocinada. Estamos justamente elaborando eso. Y bueno, esperemos, nos esperamos en el 18 a todos los afiliados que se han sumado y a la gente a compartir una vida sin la familia. Qué grande, Maxi. Bueno, te agradecemos la comunicación telefónica. Sabemos que siempre estás presente. Justo en estos días estuvimos charlando por teléfono. Y bueno, vamos a ver si podemos traer a los equipos acá. ¿Qué equipos que tenemos? Axel Garabán, Gustavo Medina y Flor Medina para este festival de 2019-2020. Va a explotar, ¿eh? Sí, 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 sí. Tenemos muchas fichas a este equipo y bueno, sobre todo también que nos acompañe un poco la suerte, porque también tiene que estar, ¿viste? Pero yo le tengo fe a Axel, a Gustavo y a Florencia. Bueno, Maxi, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Sigan trabajando allí porque falta nada para el próximo 18. Seguramente va a ser con el mayor de los éxitos porque hay mucha gente, como decíamos, que está detrás, articulando todos los medios posibles para que todo salga de la mejor manera. Y nos estamos viendo el próximo 18. 18 de octubre no estamos viendo la cena presente ayer. Muchísimas gracias y nuevamente un feliz día del químico que fue ayer para todos los compañeros y la mayor de la suerte para todo el equipo de los químicos. Un abrazo grande para vos. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Pasaba así Maxi Ardoy. Loco lindo, Maxi Ardoy. Un genio, Maxi, ¿eh? Un capo. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Sabes faltaría nomás ultimar el viaje para que esté listo el auto de Axel? No sé si escuchaste, pero el 90% ya están listos los muchachos. No, me mataron. ¿Cuánto porcentaje tenemos del auto listo? Yo no tengo ni el motor todavía. ¿Cómo? No, no, pero van a llegar. Sí, sí, llegamos, llegamos. ¿El chasis por lo menos está? No, el chasis está completo. Sí, 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 ya se cerró ayer. Estaban pintando el capó ayer y hubo un percance ahí que lo rayaron. Así que, bueno, a retocar hoy a la tarde y terminar de armar lo que falta. Son pavaditas, así que de ahí vamos a tratar de que el deploteo no... No tarde mucho. ...de pelota porque está bastante complicado. Está full también. Sí, sí, sí. Y siempre nos entrega el auto a último momento. Sí, sí, está complicado. En el trabajo con Axel le dice que siempre a último momento, faltando unos días. Pero vamos, le vamos a meter presión, ¿eh? Vamos a meterle presión, vamos a ver con todo el sindicato. Le metés mano vos también a Axel, estás encima de todos los detalles. Sí, sí, siempre armamos todo entre los chicos, los mecánicos, con Carlitos, con el Pampa y... ...Brunito, mi hermano, mi viejo, que son los que más están, digamos. Y armamos todos nosotros, menos lo que es planta impulsora y eso. Y, bueno, los amortiguadores, trabaja todo Fernando Salomán. Pero después hacemos todos nosotros, control general, repasamos completo todos nosotros de viernes a viernes. Increíble. Como para quedarse tranquilos. Sí, sí, sí. Le mandamos un fuerte abrazo a la gente de Cabildo que nos está mandando mensaje, a la gente de Oriente que nos está escuchando, la gente del Bañero Marisol y de Río, no, Tres Arroyos también, que está ahí nomás, nos mandan un fuerte abrazo y dice que cómo pueden hacer para participar y también ir a la fiesta. Bueno, ahora te voy a mandar el número de teléfono que vas a poder comunicarte para comprar una entradita, quedan muy poquitas. Quedan muy poquitas, falta nada para la fecha, como decíamos. ¿Y qué vamos a poder vivir el próximo 18 de octubre, Axel, si querés renovar vos la invitación? Sí, el 18, bueno, vamos a tener una linda cena, una buena entrada, creo que era una gran picada, me dijeron. Tremendo, sí, estuvimos mirando un poquito. Bueno, ahí asado. Tremendo asado. Muy buen asado, la última vez que comimos asado estuvo muy bueno. Después tenemos la presentación de Irina Yarnovsky, mientras comemos el heladito. Bueno, ahí el... Tranquilo. Yo no estoy muy al tema. No, ahí está en la comida, está en la comida. ¿Vos cómo estás? Es lo importante, yo estoy con la parrilla, con los muchachos, que son muchos, las parrillas abundantes como siempre, nadie se va a quedar con hambre, así que yo estaría cubierta con eso. Y bueno, después vamos a sortear una moto, vamos a sortear LED, vamos a sortear indumentaria de Axel, de Gustavo y de Flor Medina. Por ejemplo, al mejor cantor, yo no quiero cantar porque si yo doy mis dotes me voy a ganar todo. Ustedes deje de hacer papelones, se los pido, por favor. Por favor, salvaje. No, basta, basta, déjese con el chaqueño eso que falta poco para que venga Bahía. Exactamente. Así que bueno, no se pierdan el 18 de octubre, un audio más y te lo guardamos porque si no, no se pierdan el 18 de octubre y gran presentación, estival, 2019-2020, Axel Garabán, Gustavo Mena y Flor Medina. Hola, soy Román, soy el fan de Axel. ¡Oh, la genia! ¿Cómo andás, amigo? Te voy a posar en todo. Tenemos que llegar a la final, cuando termine el invernal, a la final. A la final. Te vamos a tirar todo el huevo, todo. Todos, todos te vamos a tirar. Axel se te va a tirar. Buenísimo. ¡Suelte! Bueno, ya te quedó claro, ¿no? Sí, sí, sí. Tenés que llegar a la final, te van a tirar todos los huevos, absolutamente todo. Huevo, fuego artificial, agua de todo. Todo, todo. Así que sí, sí, vamos a cumplir con todo lo que pide Román. Román siempre presente ahí, le encantan los boxeos, le encantan los mish, el tiempo está en todos lados, el fútbol, el fanático Román, ¿eh? Así que un genio, un genio. Increíble. Bueno, Axel, muchísimas gracias por haberte llegado hasta aquí, anticipando un poquito lo que va a ser la presentación oficial del próximo 18 de octubre. Métanle, métanle porque estamos con el tiempo en contra, ¿eh? Yo me pongo ya a la hora, ya me voy derecho a la hora. Sí, 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 ya te metieron bastante presión, así que... Sí, 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 vamos a tener que lograr bastante, sí. Bueno, querés agradecer a tu familia, porque a Susi, una genia, estuvimos charlando en la semana, está con los preparativos, ella está metida, es la relaciones públicas de acá, muchachos, porque me dice, ¿cómo estamos ya? ¿Cómo estamos con él? Anunciaste que va a haber mesas dulces, sí, anunciamos, Susi, ¿me alcanzan las entradas, por favor? Sí, Susi. Es la parte de relaciones públicas acá de Axel Garabal, una genia. Sí, sí, la verdad que siempre está metida en todo, se preocupa mucho para que las cosas salgan bien siempre, en todas las escenas que hemos hecho, y bueno, no participamos tanto en la creación de la escena, pero la verdad que se mete mucho. Y estoy muy contento por la mamá que me tocó hoy en día. Una genia. Bueno, Axel, muchísimas gracias, y que sea con el mayor de los éxitos. Bueno, gracias, déjame agradecerle a ustedes por la invitación, al sindicato y un feliz día por el día del químico, el día de ayer, a todas las publicidades que me acompañan, a la gente de Cabildo que está siempre con nosotros, a la familia y a todos los mecánicos que siempre están apoyando y laburando para que podamos llegar el 18. Nos reencontramos entonces el próximo 18 de octubre con la presentación oficial. Quedan poquísimas entradas, así que apurarse y a no quedarse afuera, por supuesto. Bueno, nos vemos el 18. Javier Villarreal, 29 minutos pasaron de las 11 de la mañana en todo el país. Vamos a una tanda publicitaria, tenemos un montón de mensajeros, tenemos un problema, vamos a dejar para después, porque si no, los que están ahí de ese lado también me están diciendo, pasá mi mensaje, pasá mi saludo, Axel. Muchachos, si quieren las gorritas, 291-412-5833, es el número de la radio. No es a mi teléfono, ¿no? No es el celular de Javier Villarreal, que ese ya está ocupado con todas esas cosas que nos contó su hermana. 291-154-12-5833, línea de mensajes de Vorterix Bahía, más en Columnados hasta las 12 del mediodía, después del corte. Ya venimos. Vamos. En Columnados, a nuestros trabajadores.